La Asociación de Víctimas del 30S organizó un acto recordatorio en la Plaza Simón Bolívar en el Centro Histórico de Quito al cumplirse una década de la revuelta policial. Se colocó una ofrenda floral y hubo un recuento de los hechos ocurridos hasta el 30 de septiembre de 2010. Oscar Ayerbe, presidente de esa asociación, sostuvo que fueron 188 casos de personas procesadas injustamente durante el anterior gobierno.